De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con tu vida, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin yo te querré. Primer gran éxito de Nino Bravo, te quiero, te quiero. Manuel, Manu, te voy a tutear. Dime si me equivoco o no. ¿Es cierto que vos estabas ahí cuando a Nino Bravo le hacen escuchar esta canción? Efectivamente, efectivamente, tuve el privilegio de oír los primeros compases de esta canción, del Te quiero, te quiero, que realmente fue una canción que no estaba predestinada para Nino. Hay una anécdota, inclusive de una película, no recuerdo el nombre, la que se hizo en Argentina, con Lola Flores, y fue la primera cantante que cantó este tema. Y después esta canción también pasó a Rafael, que Rafael la descartó porque parecía que la tesitura de voz que tenía él no le convenía. Con lo cual, de rebote, Augusto Alguero, un día en su casa nos llamó y fuimos a oír las notas a piano. Yo estaba con el presente y Nino, cuando escuchó las primeras notas, fue como, vamos, se quedó con ella, se enamoró de la canción y de esta es mía, me la quedo yo. Y a raíz de ahí, a raíz de ahí, con Augusto Alguero y los arreglos, que no hay que olvidarse, que son de Rafael de León, salió este maravilloso tema, que fue lo que le dio, digamos, el espaldarazo final de éxito a Nino Bravo. Su primer gran éxito. Qué barro, primer gran éxito. Amparo, él le pide casamiento. ¿Lo sabés, Valdato, Maru? Sí, lo sé. A ver cómo se llama. Amparo, lo tiene el disco ahí, lo tiene el disco ahí, Maru. A ver, Maru, que te pasaron el disco. ¿Lo tiene Manu ahí? A ver, a ver, vamos a contar la historia. Vamos a contar la historia. Contala, Marina te vamos a decir. Vamos a decirnos Marina. Marina. Estuve leyendo que en realidad Nino le pide casamiento a tu mami a través de un long play, se puede decir, o un single. No, no, no. A ver, a ver, Manu. Perdón, le pide en matrimonio lo que tengo en mano, no sé si lo veis. ¿Qué es lo que está diciendo? No, no es un long play, es un single. Es un single. Un single, un single. Correcto. Y le pide, le pide, y ahí mismo es donde contesta tu mamá un sí grande, gigante o no. Sí, un sí gigante. Está en el museo, en el museo del papá está el single con ese sí enorme. Es que, bueno, el museo tiene, aunque veis que el tío Manu tiene ahí un montón de discos del papá y aún así en el museo la verdad es que está repleto de recuerdos de él y uno de los recuerdos es ese single maravilloso, tan bonito y romántico que todas las mujeres querríamos que nos hicieran una declaración así, ¿no? Si me permiten, esta fue la carta de presentación para pedir el matrimonio a Mari. Por eso, qué bonito. Así. A verlo, Manu. ¿Es ese mismo disco, Manu? No. No, está en el museo. El original se basa en el museo de ayer, drama feriterino. Este es uno más, uno más, pero este no está firmado. Pero era ese disco exactamente. Yo he leído, he leído, lo he escuchado, y en reportaje me llama la atención que él hablaba, Manu, de una fórmula del éxito que era la de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Ese era Nino Bravo? Bueno, yo repito, como tuve la oportunidad de conocerlo artísticamente y íntimamente también y como amigo, porque realmente yo no me considero de la familia de Nino Bravo. La familia de Nino Bravo son sus hijas, su otra hermana, mi hermana, Mari, pero yo siempre me he considerado, digamos, un adjunto a Nino. Entonces, pude convivir con Nino Bravo y con Luis Manuel Ferri. ¿Vale? ¿Qué quería decir con esto? Pues que no sé qué pregunta me has hecho, no se me va a olvidar. No, primero, voy a disentir con vos. ¿Vos sos de la familia Amparo? ¿Te dice tío? Sí. Claro. Me dicen tío, me dicen tío, pero para mí realmente la familia de Nino Bravo son sus hijas, su mujer y una hermana que tiene y toda su familia. Yo, digamos, soy un anexo a la familia. Siempre estoy entre medio de unas cosas y otras, de estos follones. ¿Comprende? Un intermediario, vamos, en poca plaza. ¿Cuánto afecto y cuánto respeto hay a Amparo en esta relación, no? Sí. Nosotros estamos muy unidos. La familia estamos súper unida. Somos una piña. Si me permitís, si me permitís, lo voy a decir porque me apetece decirlo hoy. Estoy muy a gusto con vosotros. Entonces, para mí, Amparo y Eva, yo tengo una hija, ¿vale? Mayor ya. Pero Amparo y Eva para mí, para mí, las he visto nacer y he vivido todos los años que tienen junto a ellas. Con lo cual, cuando voy por ahí la gente me pregunta, ¿cuántas hijas tienes? Yo siempre digo, tres, que yo sepa. Tres, que yo sepa. Seguro, son Eva, Amparo y mi hija, Paula. Siempre. Sí, que es verdad. Es así. Sí. Amparo, dime, Amparo. Si tuvieras que decirnos en qué te sentís reflejada, Nino, ¿vos qué dirías? Yo me parezco mucho y creo muchísimo a mi padre. Bueno, primero en que somos unos guerreros y peleones, pero en la bondad, en intentar hacer bien a la gente y ayudarla. Y el papá era mucho así. Que siempre que podía echar una mano y ayudar a alguien, lo hacía. Y yo creo que en eso yo me parezco mucho, muchísimo a mi padre. Sí. De hecho, perdón, Manu, sí. No, si me permitís, es todo verdad lo que dice Amparo. Y puedo corroborar que Nino en un principio parecía una persona muy introvertida por su formal ser, por su carácter, pero la gente se equivocaba con él. Era un hombre con un fondo extraordinario de corazón, siempre pendiente de la gente. Lo que acaba de decir Amparo, yo creo que sus hijas han salido igual que su padre en ese sentido. De lo cual me alegro mucho. Y Nino era una persona, como se suele decir en Valencia, es una palabra que se llama campechano. Campechano significa que era del pueblo, es un hombre del pueblo, que se juntaba con cualquier persona, que hablaba con cualquier persona, y nunca le molestaba ni firmar autógrafos, ni juntarse con la gente en un café, nada para nada. Era una persona en ese aspecto totalmente genial. Es lo que puedo decir. Señor, señoras y señores, estamos hoy en este homenaje al gran Nino Brown. ¿Recuerdas? Estamos recordándolo, evocándolo y manteniéndolo más vivo que nunca. Una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear, y no sé de dónde vengo, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me vaya a dar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que será Noelia Amparo y Manu, ¿me permiten compartir con ustedes mensajes de nuestros oyentes y seguidores en las redes? Por supuesto. Por favor, claro, claro, claro. Vamos con el primer audio. A ver, Alejandro. Hola, Cristian y equipo, ¿cómo están? Me llamo Noelia, así que estoy emocionada por escuchar un poco más de la historia de Nino, que bueno, es por quien mi mamá me ha puesto este bello nombre que amo y que llevo con orgullo. Así que gracias a la familia por estar presente hoy y bueno, me encanta llamarme como la canción de Nino Grau. Qué bien. Es muy bonito ese nombre. Amparo, ¿es cierto que la gente en el registro civil después de la canción le ponía a sus hijas Noelia por el boom del éxito? Sí, totalmente. Fue un boom total de Noelias. Hay un montón de Noelias por esa canción. Es un nombre, perdón, es un nombre que no se había escuchado hace 50 años. El Noelia parecía un nombre, no sé dónde venía. Y a raíz de esta canción y sobre todo de ese final de la canción que tiene Nino con ese Noelia, es verdad, es cierto. Empezaron a salir Noelia por todas partes. Se ve que la gente, vamos a hacer hijos y vamos a hacer Noelias y tal por Nino Bravo. No sé, fue muy curioso, fue muy curioso, pero por lo menos aquí en Valencia salieron un montón de gente, pues de chicas y llamándose Noelia, sí, sí, por supuesto.